Enamorarme de ti Ha sido mi gran pecado Nunca me quisiste a mí Por recortar tu pasado Y me aceptaste a mí Para curar tu guayabo Y me aceptaste a mí Para curar tu guayabo No trates como consuelo De la vida que llevaba Por la traición que te hicieron Sin tener culpa de nada Y has tirado por el suelo El amor que yo te daba Y has tirado por el suelo El amor que yo te daba Sin saber qué más esconde Dentro de su sonrisita Sin saber qué más esconde Dentro de su sonrisita Mujer de cara bonita Atrapa, pase a los hombres Atrapa, pase a los hombres Mujer de cara bonita Dentro de su sonrisita Sin saber qué más esconde El daño que me causaste Yo mismo me lo busqué Solo pensaba en amarte Pero así me equivoqué Porque he perdido a mi amante Y también a mi mujer Porque he perdido a mi amante Y también a mi mujer Bueno, con mucho cariño Para la señora doña Marta Mesa Sin saber qué más esconde Dentro de su sonrisita Mujer de cara bonita Atrapa, pase a los hombres Atrapa, pase a los hombres Mujer de cara bonita Que a los hombres mujeriegos Les doy un consejo amigo No les pase como a mí Por jugar con los perdidos Que me acepta una mujer Solo pa' jugar conmigo Que me acepta una mujer Solo pa' jugar conmigo Sin saber qué más esconde Dentro de su sonrisita Mujer de cara bonita Mujer de cara bonita Mujer de cara bonita Gracias. 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 Gracias.